Buenas noches, brevemente, se va a hacer broma realmente rápido, no quiero demorar mucho, entonces va con la intro. Lucha con firmeza, buenas noches, perdón a aquellos que han convencido de hacer un programa o hacer alguna cosa ochentera, así que estoy, sí, voy a hacer tapochetero en el 28 de julio, pero ya, vamos, voy a ser concreto, ya voy a ser concreto, antes de darle los descuentos, esto es como que la historia va así. No voy a, no, creo que lo, ¿sabes qué es lo de la, lo de la, al final creo que lo del, lo de la pijama va a ser secundario porque ha pasado otra cosa. Y, y empieza así. Buenas noches, para la latina, presidenta, una consulta, Presidenta, el Ministerio Público acaba de abrir investigación, presidenta, por el tema de su Rolex, ¿qué podría decir, presidenta? Presidenta, volvarte. Presidenta, volvarte. ¿Qué pasa acá? Yo te pongo esto fuera de contexto y tú me dices, Moya, no entiendo. ¿Por qué Dina Volvarte está así con cara de palta? Una consulta. Cuando la encuentran ahí. Está en la esquina de calle Independencia con pardo en el hermoso y saludable distrito de Miraflores. Esto pasó hace unas dos horas. Lo venía a cachar ahí, todo así, secando, y me dijeron, bueno, vamos a montar a ti a por ahí. ¿Por qué la cara de palta de Dina Volvarte? ¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaba? Antes de responder esa pregunta, eso es lo que yo pregunto, Gabriela, ¿qué ha pasado? ¿Cuál fue nuestro error sin solución? Te voy a decir, Francia. Antes de cantar canciones románticas, el Virrey tiene su descuento de voto irresponsable, envío gratuito, y los libros de la editorial Pingüina, esa editorial tacaña, pero que en alguna medida tiene que estoy atado a ellos porque tengo que publicar en algún momento, el libro que tú has comprado están con 30% de descuento. Varios de Random House, hasta el pez en el agua. 30% de descuento. También me dicen, ¿qué mierda voy a hacer? A mí, qué chucha, a mí me encanta el pez en el agua. 30% de descuento, todo eso. Si tú quieres colaborar con estos mil y trece programas, me apéanme en Plinés porque hay un sorteo a fin de mes de mil lucas en libros. ¿Ya? Si no, yo no voy a bromear, te vas a la mierda. A todo esto, otro cherry, jugo de caigo, voy a estar pidiendo suscriptores, y en dos mil doscientos a fin de mes, y no también se van. Todos se van, huevón, todos se van. ¿Ya? Así que si lo quieres, le manda sus tres cocos, no me lo mandas a mí, y si no te vas a la mierda, la verdad que tampoco me importa. Ahora bien, volvamos a el video. Ya, al toque. Lo que tú me dirás, ¿y por qué se paltea la tía? Porque tú la ves palteada, ¿no? Tú dices, ¿qué chucha? ¿Por qué está con esa cara de susto? ¿No? O sea, parece que ha visto a Curva Encalato, está asustada. La ñanita está acá abajo, al final, al final, vamos a mostrarla. ¿No? Este, Cervando, dice, esa noche, luego de darse a conocer que la Fiscalía ha hecho una investigación contra la persona por el enriquecimiento ilícito, la investigación la captó, saliendo una consulta legal, en el hermoso distrito de Miraflores. Sí. Sí. Ahora, vamos entonces a explicar esto. El día de hoy, el día de hoy, la Fiscalía de la Nación, abrió una investigación, del área de enriquecimiento ilícito de denuncias constitucionales, es decir, la cara de la trapecia, es decir, saca la cara cuando te empayan ahí, después de trampear, y te encuentran con Chasumare, comiendo un kilométrico en el listo. ¿Tú qué haces? ¿Cuánto de la mañana comiendo kilométrico en el listo? ¿No decías que iba a estar con tu mamá? ¿Qué haces acá? ¿No? Y se agarra a la presión de la República, por presión de la Comisión de Enriquecimiento ilícito, por el uso de los relojes de la marca Rolex. Ya. Entonces necesita un abogado, ¿no? Ahora bien, de hecho, ya el Ejecutivo no tiene respuestas. ¿Por qué no tiene respuestas? Porque no tienen cómo justificar esa huevada, están cagados, son unos imbéciles, no tiene, es una cosa tan sencilla, pero no tienen cómo responder. Prueba de ello fue eso que pasó el día de hoy, en la presidencia del Consejo de Ministros, en la conferencia de prensa. No sé si se escucha, pero le están preguntando por el Rolex. ¿Le están preguntando por Rolex? Hemos terminado. Muchísimas gracias. La conferencia de prensa ha concluido. ¿Por qué va a decirlo? Agradecemos al presidente del Consejo de Ministros y a los ministros... ¿Se va? ¿Se va? Y hoy día, don Pedrito, el ministro de recesión, el de economía, dijo, hay temas más importantes, gordos concha tu madre, el tema importante era que nos sacás de la recesión, cojudo, un año y un medio ¿no? y no puedo pagar mi luz gordo huevón, ese es tu trabajo no ser el defensor era la presidenta, huevonazo, pero bueno eso fue, pasó, eso fue lo que pasó encima la fiscalía fue a investigar a Dinahol empezó a investigar a Dinaholarte, ya, está bien entonces porque finalmente, y aunque mucha gente le moleste, pues la denuncia de la mermerrona, perdón el desarrollo de la mermerrona, la denuncia de la mermerrona, tuvo eco y hay gente a la que le molesta, como por ejemplo esa persona que, bueno, cuyo cerebro está en discusión, si existe estamos acá, estamos ante esta parte la investigación que ha hecho la susodicha página es una colección de relojes la investigación que hizo la susodicha página porque yo nunca he podido investigar nada y porque no hay acá por mi papá y porque yo puta, ni siquiera tengo writing y tengo que entrevistar a puro zombie bueno esa investigación ha hecho que se abra de la mermerrona ha hecho que se abra una investigación de la fiscalía y eso ha hecho que Dinaholarte vaya el día de hoy a esta esquina de pardo con independencia tú dices que mierda habrá hecho ahí bueno este Ercinclair periodístico dice con razón lo siguiente Latina capta a Dinaholarte siempre hay que dar la fuente amigos a Dinaholarte donde está la oficina mató casañera es fiscal supremo y desde hace dos meses consejero legal de la presidencia consejero legal de la presidencia y tú entonces ya entonces la fiscalía la investiga la hora de investigación no tiene como responder no a ese gobierno y la tía va a la esquina de pardo con independencia no dice a ver a Mateo Castañeda yo como sé que va a ver a Mateo Castañeda bueno la oficina de Mateo Castañeda efectivamente queda en la esquina de este cae independencia 106 en la cuadra 3 de la avenida pardo fue a la fue a la casa ahora bien tú me dirás Moya ¿quién es Mateo Castañeda? porque tú me vas a hacer ahora Moya y ¿quién chucha es Mateo Castañeda? ¿en qué tiempo juega? ¿va a jugar a Libertadores? ¿va a jugar contra Fluminense? ¿no? ¿va a jugar contra el Junior de Barranquilla? ¿en qué tipo juega? ¿es volante central? ¿es back? ¿es lateral izquierdo? ponchalo para ponerle chapa puta que eres pendeja vamos a entrar su chapa y te ponle chapa concha su madre este cojón es bien chapeable ay no veo su cara ya me río parece un androide hueón de Dragon Ball ¿cómo se llama? hay un androide que estaba como Magimbu ¿te acuerdas? cuando llega Doctor Gero era el androide que estaba con Doctor Gero la madre ¿cómo se llama? ahí te lo voy a buscar creo que es el 20 está que es igualito ahí te lo voy a poner androide 19 efectivamente es androide 19 es número 19 peo hueón ¿no? ¿ahora está? acá está peo hueón ahí está con tu vino ¿no? androide 19 peo hueón concha es su madre puta que es jajaja 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 ay sí peo hueón puta que parece androide 19 de verdad hueón que es androide 19 peo hueón estoy esperando las indicaciones del Doctor Gero bueno ante muchas gracias ahorita doy los saludos de todos los demás que ustedes necesiten eh Magimbuco Ganemia Magimbuco Ganemia ahora yo sé muy ¿y quién es Mateo Castañeda? ¿qué chucha será Mateo Castañeda? bueno vamos a ver a ver yo les hago una pregunta ahorita si tú ves ese video después acá hay 400 marcianazos si una ñañita si tu abogado si tu abogado es César Nakazaki ¿qué eres? ¿cultable o inocente? te pregunto exacto culpable si tu abogado si tú buscas como abogado a César Nakazaki es claro ya robé ya la cagué pero tengo un sencillazo para pagar o sea ya fue y con ¿no? y con Nakazaki digamos que por ahí me ahorro 10 años si tú buscas a Mateo Castañeda y si Mateo Castañeda es tu abogado o digamos es tu asesor no es abogado dice que es asesor o tu amigo en todo caso si tú vas a hablar con Mateo Castañeda el mismo día el mismo día que le fijáis y me decía yo no digo que esté mal solamente te voy a decir quiénes han sido los defendidos por Mateo Castañeda para que tengas una línea y hay gente que digo si hagas una línea no, no quiere decir que no, no, no tranquilo no estás en canal 2 bueno ¿recuerdas cuando estalló el caso de la fiscal de la nación que allanaron a dos personas muy rápidamente la primera fue Hernán Garrido Leca la segunda fue el abogado José Luis Guayón que era según la investigación de Merita Barreto las personas que habían jugado en pared con la fiscal Patricia Benavides alias la novia de Gallo Claudio para bajarse a Rafael Vela ¿no? no, ahí está eso o sea, esa es la historia estos dos eran como parte de su grupo ¿quién fue el abogado de José Luis Guayón? ¿no? o sea, epicentro así fue el allanamiento del abogado el allanamiento del abogado José Luis Guayón son siempre del estudio Guayón y Guayón o sea Guayón es estudio solito ¿no? Guayón y Guayón como parte del allanamiento por el caso Valkiria su abogado es el exfiscal Mateo Castañeda es un exfiscal y es el abogado José Luis Guayón tú me dirás voy a ser no es nada tienes que traerme cosas más cochinas bueno ¿quién fue el abogado o es no lo sé de José Luna Morales ¿quién crees? la tercera sala penal de apelaciones que el dos mil veintidós quien no es preventiva contra José Luna Morales ¿no? ay perdón eso que está está precedida por la tercera sala penal de apelaciones que ayer es el día del 4 de noviembre de 2022 le cambió la prisión preventiva a José Luna Morales por conversión restringida y si lo benefició está precedido por el juez Ramiro Salinas el juez Ramiro Salinas fue antefiscal de quien de Mateo Castañeda que era abogado de José Luna Morales muy pero no es nada pues muy pero ya tendría que tener pues una prista ah bueno ya pues ahí tiene una prista y ahí es rata bueno ¿quién crees que fue el abogado de Enrique Cornejo? año dos mil diecinueve esta es la foto del desenlace Enrique Cornejo agradeces abogado Mateo Castañeda luego de que juez rechazara y tardle a él y otros investigados por su preventiva ah 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 no falta más moya tiene que haber un nada pe huevón tiene que haber un nada ¿ah quieres un nada? ok ¿quién crees que fue el abogado del hijo del hijo Luis Nava José Nava Mendiola la voz que embaraza Daniel Lloguera mi patrocinado José Nava Mendiola es un esforzado empresario Mateo Castañeda su abogado el abogado de José Nava Mendiola acusado por Odebrecht era Mateo Castañeda vamos ya estás pendejo huevón eres un cerrado más más cochinada ¿quién crees que fue el abogado de Luis Castañeda Llocio en el caso Comunicore tu vieja no que también puede haber sido tu vieja Castañeda sobre división de juridicidad en el caso Comunicore sigue un anime Mateo Castañeda abogado de Luis Castañeda Llocio 14 de agosto 2013 explicó de el Poder Judicial de excluir a Luis Castañeda Llocio pero vamos atrás porque Mateo Castañeda fue fiscal yo le voy acabas de llegar porque seguro estabas ahí a la nota del pajarraco tú dices Moya ¿quién chucha es? nuevamente ¿por qué estás hablando de ese huevo de Castañeda? ¿yo quién sé qué es? Mateo Castañeda es a la boca que Dine Boluarte fue a ver y por eso su cara de chucha me agarraron y encima se cambió el reloj ¿no? se compró un Casio mira está así ¡ay! no me voy vieja más huevona también eres puta te sale en el carro ahí encuántratelo un telu que sepa bien huevona eres pero su oficina también concha su madre de verdad que para hacer presentarles bien juda bueno vamos vamos al 2019 2009 2008 antes que nada el libro el reino de la impunidad del pelado Sergio Tejada está en el rey no sé si está con descuento Hernando yo te recomiendo y yo no voy a hacer no es porque yo lo haya editado y sale ahí que yo lo edité pero el libro trajo exactamente Sergio Tejada hizo un gran trabajo ¿sabes por qué? porque cada cierto tiempo yo busco ese libro porque cada tiempo cada cierto tiempo busco y encuentro algo por ejemplo si yo busco ahorita en mi edición del reino de la impunidad Mateo Castañeda Castañeda voy a encontrar dos entradas ¿no? dos tres cuatro y esta de acá ¿qué pasó? bueno vamos a como dijo tu ex vamos a agrandarla evidentemente no lo consiguió retrotraigamos ¿quiénes de ustedes se acuerdan del chuponeo de Business Track? porque yo creo que acá hay mucha gente joven ¿no? que fue me dice no ya por favor agárrame así no tengo experiencia no 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 soy otra generación ¿quiénes saben del caso y quiénes no saben del caso 2008 los Petroaudios saben todos ¿no? o tengo que explicar solo todo con jugo yo no huevones también con chazo madre ya 2008 estaba en primaria estaba en primaria si estaba en primaria no debería ser ¿no? es decir el año 2008 el aparecer algunos audios en cuarto poder en el Cuba se revelaba un entramado de corrupción en la entrega de lotes petroleros por una parte estaba hablando Romulo León como una especie de la persona que agenciaba sus contratos y por otro estaba Alberto Kimper que era si mal no recuerdo de Perú Petro que era la encargada de dar los lotes petroleros bueno fue un escándalo tremendo que hizo que cayera Jorge del Castillo ¿por qué? por la hueá porque no tenía mucho que ver pero cayó y ahí es la famosa frase donde dice fue un faenón hermano le hicimos un faenón hermano que dijo Alberto Kimper ambos eran del partido aprista ahora ahora Alan García fue acusado por eso y Alan García dijo esas son unas ratas ok el caso se fue complicando ¿por qué? porque era como chucha como chucha alguien se enteró de eso ¿quién chucha obtuvo en la hueá? y era porque eran escuchas ilegales es decir una de las empresas que había perdido los o sea mejor dicho entre Kimper y Rómulo y otras personas más amarraron unas entregas de lotes petroleros para dárselo a una empresa que no merecía ganarla y la empresa que sí merecía le llegó al pincho y no y los empezó a chuponear entonces empezó a chuponearlos entonces consiguió audios de estos huevones y uno de ellos los filtró vino la venganza de los chuponeados entonces fueron y han hecho el chuponeo y esta era una empresa llamada Business Track gracias Patricia igual me has cabeceado con el café pero con furia acá te únicamente te lo digo entonces fue en la empresa Business y entonces se empieza igual a investigar todo esto en ese momento pero hay una cosa que sucede bien rara que aquí las investigaciones las investigaciones no van por el curso que debieron haber tomado voy a leértelo entero fragmento del libro de Sergio Tostada página ciento y algo el 20 de octubre a ver qué pasa con esa investigación entonces tienen que investigar quién chucha es el chuponeo qué pasó acá no tienen que investigarlo ok quién está detrás lo tiene que investigar la fiscalía por supuesto quién era fiscal de la nación 2008 no te creo nada Patricia Gladys Echaís relevo el fragmento el 20 de octubre la entonces fiscal de la nación Gladys Echaís dispuso que la fiscalía especializada en criminal organizada investigue la interceptación telefónica ¿no? para tal fin solicitó que se informe a Mateo Castañeda fiscal superior coordinador 11 días después Mateo Castañeda encargó la investigación a Walter Milla ok pero Walter Milla el 22 de noviembre derivó el caso a la dirección antidrogas de la policía ¿por qué le da ¿por qué le dan una investigación de chuponeo a la Tirandro que es la dirección antidrogas ¿cómo va a decir esta la fiscalía? no ahora que lo vean los policías ¿por qué? ¿no? y la y además como dice el pelado ya estaba la fiscalía investigándolo con la pero lo desviaron el director de la hidrando era Miguel Miguel Hidalgo voceado como que fue voceado como ministro del interior en algún momento ¿no? este y él dijo claro Hidalgo que luego lo hicieron ministro del interior fue un premio que dijo suicioso ya el encargo a la hidrando se mantuvo reserva al punto que el entonces ministro del interior Remigio Hernani dijo haberse enterado de él por la prensa al igual que el entonces director de la policía Mauro Mauricio al enterarse Hernani llamó a remiso para preguntarle si sabía del caso este le dijo que no pero le pidió llamar a Hidalgo de la hidrando según Hernani ante la media comisión le pidió que le informe del caso y la respuesta de Miguel Hidalgo fue yo he hecho una investigación verdad por el presidente de la república Alan García Pérez estrictamente reservada yo no debo darle cuenta al señor ministro ni al señor director general solamente debo darle cuenta directamente al presidente de la república y esta versión fue ratificada por el jefe de la policía Gladys Echaiz justificó esa actuación antes de la comisión del congreso encargada de investigar el problema señor Hernani dijo Gladys Echaiz es que él tuvo cierta molestia pero que no se le informó pero usted comprenderá que aquí se investigaron las empresas que habían sido contratadas por él ¿no? o sea que había conflicto de intereses porque él había contratado a Vincent Strack y en realidad no cuando Hernani trabajó en la contraloría Business Strack no hizo nada ¿no? entonces más o menos lo que pasó con Miguel y algo con Mateo Castañeda fue esto si le voy a poner en un cuadro porque tampoco es que me vaya a explicar tanto te voy a poner un cuadro así bien bonito ni plata me agarro también con Chazumare que trabaja tu vieja la siguiente Alan García que en paz descanse aunque posiblemente siga vivo ¿no? acá está mi mouse ¿no? acá está mi mouse acá está Alan Gladys Echaiz que la fiscalización tenía que ver el caso ¿no? ella de la casa sigue el mouse ella tenía que ver el caso se le entrega a la fiscalía de la fiscalización de la realidad organizada que era Mateo Castañeda el amigo o consejero legal de Irina Boluarte ¿no? y ese se lo entrega a Walter Milla y Walter Milla se lo da a Miguel Hidalgo que según los testimonios de Hernani y de Remicio solamente le daba cuentas a Alan García porque además nunca le dijo al ministro del interior ni al jefe de la policía que le iba a entregar esto a la dirección antidrogas pero por un tema de sentido común ¿por qué chucha tiene que ver la dirección antidrogas en un caso de chuponeo? ¿por qué chucha tiene que verlo? fácil porque el encargado de la dirección antidrogas no hizo nada no pasó nada es más cuando hay un colaborador eficaz un colaborador eficaz no Mata Uribe ¿a quién se le acerca entregarle los USBs? al fiscal Milla en que era encargado que estaba superitado a Mateo Castañeda se lo entrega a él le entrega unos USBs ¿y sabes qué pasa con los USBs? desaparecen entonces va oye por si acaso yo voy a tirar dedos y digo sí, sí, sí como cuadro eficaz le acepta la declaración le acepta el material el material desaparece el material desaparece y a los tres veces dice Walter Milla por si acaso no lo aceptamos o sea por si acaso esa colaboración eficaz no, no, no no tenía material no valía ¿cómo que no valía? le recibiste los USBs y la declaración que Dios te cojo sirvió para que cayera el resto y yo digo no, 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 no no tenía nada y se quedó con los USBs y desaparecieron los USBs y me he puesto agudo es más ¿qué crees que pasó con Mata Uribe? acá está ¿no? o sea Mata Uribe le entregó a Milla que básicamente estaba bajo las órdenes o en todo caso era del grupo del equipo de Mateo Castañeda uno un USB de un giga de capacidad lleno de canciones de Panda y otros grupos de moda en la época Chemical Romance y ya no soy loco por volverte a ver que tenía dos audios y tres de transcripciones ¿no? taca 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 ¿no? sin embargo no fue incorporado al no entonces tenían el USB lo escucharon pero no fue incorporado al proceso el propio fiscal Milla la cruz guardó el USB no usando la información contenida en él no esa es la instrucción no desapareció muchas gracias Campo de Almas no desapareció concha a su madre ni el grupo Colina ahora ¿y sabes qué es lo más gracioso? bueno el USB desapareció ¿y sabes qué pasó luego con Mato Uribe? ¿no? le dieron este espérame me acabo de otra cosa más de Mateo Castañeda ahorita acá le encuentro claro luego van y hacen un ingreso a un inmueble ¿no? al inmueble de Business Track que también lo hace este ¿es Business Track? no, espérame no, ese es el edificio hay un edificio de la Marina a ver claro es cuando tienen cabezas los inmuebles ¿no? hay una una independencia de elecciones de la Marina de Guerra en Santa Cruz Miraflores y no no se podía ingresar entonces según Graves Echaiz Alan García la llama y le dice ¿están ingresando o no? y Echaiz dice no entonces Alan llama ántero y le dice ya weón ábrame esa mierda y entra Mateo Castañeda con Graves Echaiz a hacer el allanamiento y bueno curiosamente los materiales no están ¿no? no están en esta diligencia donde estaba Mateo Castañeda y donde estaba Graves Echaiz no participó ningún perito informático donde se realizó una auditoría informática con el programa En Case Forens como consta en el acta de verificación y se exonera la investigación a los altos manos de la Marina o sea más o menos te lo digo están entrando Mateo ese se llama el reino de la impunidad de Sergio Tejada o sea entra a una a allanan la dirección de diligencia de la Marina en 2009 va la fiscal de la nación Bese Echaiz va Mateo Castañeda Fiscal de contra el crimen organizado Alan García ordena que abran ¿no? que la Marina dé las facilidades entonces el tío Sopero Antero Flores ahora lo permite por un caso de Chuponeo y no llevan peritos informáticos y no hacen no hacen pericia en nada entonces ¿qué están haciendo? y los USB se partieron y lo gracioso bueno si quieres recordar es que dices no voy a tratar las weas bueno en fin ¿dónde está? los beneficiados porque claro estamos hablando acá de los beneficiados ¿no? Miguel Hidalgo que era fue la persona que llevó la investigación que no tenía por qué chucha llevarla que se la entregaron a Mateo Castañeda y terminó en Miguel Hidalgo que dijo según Gardani y según el remicio el jefe de la policía que solamente le daba cuentas a Alan García lo ascendieron lo ascendieron en el expediente general de la policía en 45 días le hicieron jefe del Estado Mayor y dos semanas después le hicieron ministro no pero luego le hicieron director de la policía y luego ministro o sea el huevón era jefe de la Irandro en enero y en julio fue jefe de la policía en seis meses huevón en seis meses y luego me dio eso al interior y a Ismael Mato Uribe Ismael Mato Uribe fue la persona que tiró o sea le tiró dedo al resto y que dio los USBs y que no aparecen en ninguna diligencia lo llevaron a trabajar en el extranjero ¿no? este Mato Uribe fue y bajó a Estados Unidos ¿no? y porque a Mato Uribe a la persona que entrega los USBs al mes siguiente se lo llevaron a trabajar en el consulado de Perú en Nueva York el 4 de febrero Mato Uribe viajó a Estados Unidos junto a su familia para el turismo y él esperaba un buen bien remunerado a trabajar en el consulado de Perú en Patterson en Nueva York su contrato se gestionó directamente en el consulado son de 4.500 dólares bueno o sea el conjunto está hablando oye estos son mis USBs por favor como que que por favor evidentemente pero ya causita no te preocupes estos USBs van a desaparecer ya te tomo la declaración eso no va a existir no te voy a involucrar y de hecho te vamos a dar 4.500 dólares para que trajes a Nueva York en Estados Unidos y después el conjudo el delator de Business Track se fue a trabajar a a Patterson entonces regresando regresando hay otro el cuadro que te había mencionado entonces no oye este ¿cómo se llama? Matron Casñera Matron Casñera fiscalía me llama Matron Casñera ese es regresando ya bueno abogado de Cordejo abogado de Guayón abogado de Castañeda Alosio abogado de Nava involucrado de Costadito todo en esto y entonces regresando ahora vamos al video al inicio Buenas noches para Latina Presidenta una consulta Presidenta el Ministerio Público acaba de abrir investigación Presidenta por el tema de su porque está saliendo de ver a Mateo Castañera que puede ser su causa pero se lo encontró en no sé pero esa es la persona que se pone también con esa cara de uy chucha creo humildemente ¿no? creo que por eso también su cara de chucha tamare ¿no? ya me chaparon eso ¿no? para tal caso debe quedar con curwe sacaron eso así ahora ahora entonces ahora entiendes ese contexto bueno da la impresión de que no lo está pasando bien ese otro no ni siquiera ya dejó los Rolex ya 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 me fui 35 minutos en esto muchísimas gracias Patricia dice Barry jodieron a Yanotti ay verdad a Yanotti claro claro a la pobre a Yanotti la cagaron o sea claro todos le echaron al pato a Yanotti porque el rezo no ya resonó claro todos se le fueron a Yanotti gracias Yenica Marena gracias por el estándar que al fin lo vi después de mi viaje de trabajo muchísimas gracias Yenica Marena lamentablemente espero no te haya hecho llorar para tu pack íntimo de Libertadores gracias Justo Yang no sé si voy a que la bien malo eres en verdad para hacerme eso gracias Jessica Merme Merme Marco te contó quién le pasó a todos los Rolex no no eso no se puede decir pues eso no se puede decir pues quién se habrá él o sea de hecho yo sí confieso que me quedé con la este puta me quedé con la pica de como chucha no sé no se me ocurrió para nada son las cosas sencillas que no son tan sencillas en verdad súper bien mira como además todo el efecto ¿no? todo el efecto de la por eso no sí 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 jajaja ahora termina yendo pero volviendo al peor abogado ¿cuántas cosas veas a Nakazaki? ¿qué pasa? porque estás con pesadillas estás con pesadillas ¿no? muchísimas gracias Joel Montoya ¿cómo vas a vender un 420? muchas gracias también Sergio Alzamora muchísimas gracias te incluyo ahorita respondo Rodrigo gracias también Alida Mejía gracias 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 David Campo de Almas me emociona lo de Campo de Almas y el libro se riendo a la impunidad y si quieren comprarlo pueden comprarlo con con el este humilde descuento de no descuento la causa del envío de la librería Elvirrey ahorita muy brevemente se me parece más divertido bien huevona es que bien huevona es eso ñañita ven ñañita no quiere venir pero quien sí puede quiere venir son los libros que eventualmente puedes tú comprar ñañita ven 8 la perra pendeja está jateando voto responsable como te digo es el código sabroso único inigualable por el cual puedes comprar con libros que gustes ahí está el de Sergio Tostada incluso el de García Márquez el último que también debe estar con después no todo rando debe estar con 30 el de Sergio seguramente también a mí de verdad me suena como una gran fuente ahora ahorita era como Mateo Cazañía y entregobleas esa fue la persona que fue a buscar dinero el día de hoy 2 mira lo de Descarra me parece solamente anecdótico porque en verdad no me interesa te soy sincero no me interesa o sea no me tiene no me tiene tanto flow si cae que cae que no va a estar mirando igual me parece divertido como cayó con su no con su pijama con su pijama Mickey Mouse que es una razón ay no así está mal puesto el video o sea tú no tienes yo creo que hay un tema si tú vas a hacer política no sé si lo vayas a hacer pero si yo hay mucha gente que me dice moya métete moya postula y soy un pendejo la cosa que me dicen es moya que ha hecho mi moya postula pendejos son para eso no porque yo pago el pato ahí y postular implicaría muchas cosas una de ellas es no puedes dormir calato yo duermo calato yo duermo con un calzoncillo y con medias porque me da frío con mis piecitos yo no puedo dormir sin medias gente que duerme sin medias la gente me parece avesada yo duermo con medias y con mi calzoncillo que eso me compongo y sudo mucho pero Vizcarra duerme con su polo de Mickey Mouse y es un bonito o sea cuando cayó Jorge Benavides tenía un polo de silvestre me parece magnífico 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 no ni en verano no o sea en Lima no fuera de Lima sí en Piura sí en el norte en Tumbes en Motolak decía Bobel Vitor por radio chicharrón de prensa no se puede hay un funado ya no se puede aparte Marcos y Fuentes ahora nos cobra para vernos nos cobra solamente queda un man radio decía tiene Jorge Benavides una pijama te acuerdas de el gato silvestre Vizcarra tiene Mickey Mouse que esas de todas debería ser la pijama de una porque es una rata pero a mí me gracias me fascina la gente que duerme con pijamas de dibujo me fascina porque me gustaría me encantaría dormir con pijama de dibujo yo no tengo pijama de dibujo yo duermo con ropa hay días que duermo con jean pero que fascinante van y te encuentran con como se copia y Vizcarra pide de la fiscalía cambiarse y lo acompaño para acompañarme mi pijama es de Stitch soy Vizcarra a ver tu pijama primer lugar a ver muéstame tu pijama a primer lugar si no no te creo nada tú eres con mi pantalón de miniputa todos ustedes usan pijama de dibujo ¿no? que no está mal yo de verdad me encantaría pero no tengo porque ella mira Lucía que nuevamente es es Víctor Caballero usa yo tengo tengo un especial para navidad ok ahorita voy a decirle muchas gracias dormir con bóxeres es rico mira puede ser manipulante no te creo pasa entonces no te creo pero más te has manipulado tu ex y me vienes a culpar a mí yo no tengo huevón me encantaría pero no tengo porque no uso pijama no porque no quieras porque no uso pijama te imaginas un día me van a agarrar con una camiseta de alianza del noventa y siete esa que decía con auspiciador Pilsen Callao o peor la del noventa y tres una no una noventa y tres que diga América y atrás Walir número diez así me van a agarrar antes yo tenía una pijama de tecno pinturas tecno o pinturas CPP esas son pijamas de época pero yo ya no uso así pijamas de colores pijamas de Eva ¿de qué Eva? ¿De Eva Brown? ¿De Evangelion? Los amigos de noche ¿Ale que duermas calata o tienes una pijama así infanticienes me regalan pijamas puta basta basta Juni por favor basta basta no quiero saber que te regalan esos hombres mayores de Hello Kitty o sea no Patricio no creo que tengas Patricio también de Hello Kitty discúlame no te creo no te creo así si no te creo eso no hay forma acá te le creo que tienes no su pijama de Hello Kitty y claro exacto de Hello Kitty la pandera rosa se va bien ¿no? totalmente ok está bien está bien está bien te creo Francia y ahora y después de eso se baña Vizcarra se baña Vizcarra y sale con camisa es una buena idea ¿no? o sea te chapan y es este se va a bañar uno dijo no señor Vizcarra no se le disparen no no se va a buscar mis pueblos castrol claro te agarran con un pueblo así castrol GTX no dale así tiene la fiscalía no tan con chávez su madre oye con el calzón que me gané en la peña un calzón amarillo además eso porque finalmente cuando uno cuando uno va a dormir usa cosas que ya no usa yo por ejemplo uso a veces mi calzoncillo con hueco o sea esos calzoncillos con hueco a ver féminas que viven con hombres por convivencia porque son pareja aparte de darse cuenta que han cometido un gran error y que no lo van a solucionar saben que los varones no no y tienen hermanos saben que los varones no no eliminan los calzoncillos los hombres nunca votamos los calzoncillos los hombres los calzoncillos son eternos los calzoncillos se pulverizan no se votan las madres los quieren usar de trapo pero los calzoncillos nunca has visto un hombre decir este calzoncillo está viejo lo voy a votar jamás jamás tenemos una liga secreta de hombres aquel que hace eso no lo volvemos a invitar ¿no? ropa con otra mala suerte sí pero calzoncillos no se vota exacto me va también de trapo entonces esos calzoncillos con hueco qué asco dice Cintia pero Cintia es así o no sé si yo estoy dando solamente un detalle de la realidad esos calzoncillos con hueco que más tienen ahí la hueco esos son los huecos que uno usa para dormir tiene lugar a Villaparra para hacer su ropa pero por supuesto nunca ha habido un hombre que diga por voluntad propia yo voy a votar mi calzoncillo a menos no uno con pareja soltero sí porque se puta ve el calzoncillo y se ve además una línea marrón detrás pero no que tiene que pareja que va a ser ni cagando pez huevón exacto es rico entra airecito para verano entonces sería peor que te agarren con un calzoncillo con hueco que seamos sinceros muchos acá tienen y carra a su favor tenía una pijama nevesita de mickey mouse a mí eso totalmente uno usa la ropa hasta que se desintegre ¿cómo les dura tanto que se van comiendo el año? es verdad au no sé por qué no sé por qué no sé por qué pero pero sí no sé nunca se decide no 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 que va a estar botando ropa y entonces yo debo decir ahí que si a mí el día que me allanen yo no voy a encontrar no me van a encontrar así me van a encontrar con un calzoncillo con hueco y si es invierno ¿no? con mi polo de castrol ese es mi punto a favor de Vizcarra por cierto esta esta mascota que tú ves acá se llama ñañita y la estoy dando en adopción otra vez aquí está buscando una familia ya le quitaron sus puntitos ¿no mi amor? ya está lisa para que te la quede entonces antes de seguir con el programa salud ñañita hola ha engordado más que ha crecido ha engordado está así ya ya se le pasó la como la los días de la enfermedad este le habían sacado una serie de tumores tenía de quimioterapia se le fueron los tumores de acá ya está muy ya está más activa ay ya 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 está más activa y está buscando hogar así que si la quieres adoptar me escribe esta foto es responsable o llamas a este escribes este número y es afectuosa como podrás hacerte cuenta ¿no? entonces ya está más activa ya no a mí no, 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 a mí no. Saluda allá, allá, allá. Allá, allá, allá. Al igual que la mentira, la ñañita tiene patas cortas, ¿no? Entonces no, no demanda mucho trabajo, ¿no? Ay. Ay, de verdad tiene una pañoleta, ¿no? Ay, pero tiene una pañoleta y ahí después la ha visto. Porque es así calada, ¿no? Entonces, ay, no te quieres soltar la pelga No vas a saltar, te voy a mostrar Para que te vean así, a ver, volando El otro lado Vuela, vuela, vuela ¿Cómo no le vas a quedar a optar? Mira esa miradita Mira esa miradita ¿Otra vez mira la cámara? ¿Eh? ¿Cómo le vas a quedar a optar? ¿Mira otra vez? ¡Hija de puta! ¡Ha subido medio kilo! ¡Se quiso saltar! ¡Se quiso saltar! ¡Y no pudo! ¡Y me dio risa! ¡No, no se asusta! ¡No se asusta! ¡Mamá! Ya, sentadita ya Pues, muy bien, tranquilita Ya está Eh, muy bonito, sí Esa es vulgar, muy pequeño, se toma todo en el pantalón Hombre, ya están haciéndome esa fama ¿No? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Este ¿Ves? La de porción de conocidos es cierta ¿No? No, no, no me la quiero quedar No, no No es que no la quiera Pero Me siento Me sentió mi papá O sea, es como ya tengo un perro ¿No? Y tengo que verlo Tener otro perro en otras ciudades Es como O sea, sería mi papá ¿No? Que mi papá tenía dos familias De lo que yo sé Puede ser que tenga más Pero me sentiría Me sentiría muy mi papá Me sentiría muy mi papá Vale, ese es el tema Este ¿Qué pasa? Este Estoy con segundas intenciones ¿Qué pasa? Es que digo que también el Está encariñada Sí, pero es que todos se encariñan conmigo Porque yo soy así, pues, este ¿No? Especial Pero no, no, eso no quiere decir Muchísimas gracias Luis Carlos Álvarez Bueno No he hecho mucho yo para ayudarla Tampoco O sea, solamente la tengo Eso me parece Creo que la parte más complicada Es como haber asumido Todos los Los dos La operación Y todo Y los gastos Eso me parece mucho más Nunca te tener Tener la Es que Es que es Es que no es tan complicada Esa perra De verdad no es tan complicada O sea Si fuese complicado Yo te lo diría No, claro Es que Pero mira, a ver Yo A mí se me ha muerto A mí se me ha perdido perro Se me ha muerto perro La única manera En que a mí se me va Se me ha ido de eso Es teniendo otro perro Suena raro Pero A mí el duelo de un perro Se me fue cuando tuve El siguiente perro Hay que pasar un duelo Y después A diferir Nosotros perro Y ya Y bueno Este No Ella tiene conmigo Ocho días Nueve días Y ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras Con esos ojasos? ¿Por qué me miras Con esos ojasos? Pendeja ¿Por qué me miras Con esos ojasos? Pues Ah, pues Está en epicentro Ah, no me mira así Decía que No 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 es tan complicada O sea Dylan Demanda más mantenimiento Dylan No es tan difícil Porque es una perra tranquila Y es bien Es bien tranquila Dylan no Dylan Si hay una hora En que se te acerca Y te mete la pata Entonces tú lo miras así Y va a estar como Te quiero jugar Y te trae su Su foguetito ¿De verdad? Y es activo Entonces el weón Sí demanda cosas Me voy José Anónimo Un sin cuello Para la Mermecurgo Y si te interviene En la carretera Oye, gran video El de Mermecurgo El de Mermecurgo No lo voy a poner hoy día Lo voy a poner mañana Ese me parece Un gran video Gracias, gracias Gracias, Rodrigo Niño Sí, sí, sí Lo vi Vi tu correo Ahorita te lo respondo Gran video De Mermecurgo Bueno, nada Súper Un súper buen video Me cago en el Riverbito Dos veces El video de Curwen En TikTok Donde hace pasar por policía Como es marrón Curwen Se puede adaptar Parece un policía De verdad ¿Tú crees que No sé Joaquín Rey Va a poder ser de policía Ni cagando Pues Curwen sí puede Marco Sifuentes Tampoco podría Parece un agente Del FBI Sifuentes Y ya Me Voy Sí O sea Se te va un pedazo Del Igual Sigues queriendo Al otro perro O sea Igual Esa pena No se va Pero La Disuelve Un poco Quedan cinco minutos Para comprar lo que quieras En el Virrey Yo tengo un huevo de libros Que tendría que comentar Tendría que entrevistar A Claudio y yo A Donoso Le dije que le iba a entrevistar Y tengo acá el libro Tengo que regalar uno De los libros De Claudio y yo Ah Lo tengo Que sacó con random Me lo dio ella Un gran abrazo Tengo que Darlo Tengo el Nuestros Muertos de Américo Zambrano Y ya Eso te veré Cómo lo hago Y Ahora sí Me voy Antes que nada Una cosa Veloz Antes de irme Es Este Hay descuentos Hay descuento Hay envío gratuito Descuento Treinta por ciento Todo random Salud Los autodidones Marrones de provincia Pero quiénes son Dónde están Por qué no me avisan Por qué no me invitan Nada Y antes que nada Esto me ha hecho Reír Bastante Y con eso sí Me voy Si la fiscalía Yana La casa de Mickey Que más lo agarrarían O son Una pijama Martín Vizcarra Puta huevón Voy a hacer Voy a hacer Una Un multiverso ¿No? Quédate Acompáñenme a redactar Que hoy es el deadline Me dice Anónimo No pues No pues Me encantaría Pero no tengo que ser Así Cortito Como pata de chancho Un narrato Son narrat A ver es mala No hablemos de ratas Porque después La gente se emociona Luego dice Juni ¿No? A mí le dicen Rata vieja Listo Suficiente Muchísimas gracias Y conmigo Será hasta otra ocasión Quizá mañana Quizá otro día Creo que no tengo más Salvo la canción Del ocho pueblo No Ah ya Y si Les echo caso Voy a hacer El stand up siguiente Eso de los ochenta Se acabó Ya porque estos Son unos Tienen así Nostalgia ochentera Chau 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 Gracias.